El tabaco lleva muchos carcinógenos, muchos hidrocarburos, que cuando aspiramos el humo del tabaco llegan. Entonces, cuando tenemos una célula del pulmón que se está dividiendo y llega el carcinógeno y se une a ese material genético que se está dividiendo, lo altera, produce una mutación. Si la célula se está dividiendo y le pasa la alteración en el DNA a la célula hija, la célula hija no será igual que la madre. Y en vez de ser una célula normal del pulmón, será una célula anormal con propiedades anormales. En concreto, que crece descontroladamente, que invade los tejidos, o sea, lado, etcétera, etcétera. Eso es lo que es una célula tumoral. Esa es la manera. El problema, además, es que como fumamos todos los días, cuando fumamos, una célula coge esta anomalía, pero sigues fumando y vas cogiendo más anomalías. Por eso los cánceres de pulmón son tan malos.